Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal. Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos. ¿Qué? ¿No tienes amigos? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, ya es un poquillo tarde, pero aquí hay algo que se llama a la hora cachonda. No va a ser cachonda la pregunta, pero es una pregunta un poco, digamos que fuera de onda, por así decirlo. ¿Te lo puedo hacer? Es que se la hemos hecho a hombres, pero nunca se la hemos hecho a una mujer. ¿Puedo decir si responderla o no? Vale, tú decís después si quieres. Ok, vale. Vale, vale. Eh, juegas manquinas. ¡Sí! ¡Uh! No, no, no. ¿Qué? ¿Alguna vez tú lo has hecho, pero con tu periodo? ¿Qué parte de virgen no entiendes? ¡Cállate a la verga! ¿En serio? Vale, vale. No, nunca le he hecho a mi vida. Aquí no están tus viteros ni tus donadores, tranquila. Nunca le he hecho a mi periodo. ¿Y lo harías? Pero no lo dudaría. Ajá, sí. ¿Sí lo harías? Sí. Pero es que pedo contigo, pinche enferma. Una vez escuché un video de Mente Abierta de Alex Stretchy. Ajá. Y le preguntaba a Nat Campos que si ella lo había hecho. Y su respuesta fue que sí y que ponían una toalla abajo. Entonces dije, ¿por qué no? O sea, pues sí. Tipo. Siento que esa es cosa de las mujeres para no hacerlo. ¿Sacás? Y siempre se puede hacer, o sea. ¡Ah! Ajá, sí, sí, sí. Pero tú no crees que tal vez a los hombres no nos gusta eso. Ay, claro que les gusta, por Dios. ¡Oye esto! A mí no me gusta. Bueno, bueno. A mí se me puede parar la mujer más puta buena del mundo. Encuerada. Pero me dice que está en su periodo, lo mando a la verga. Ay. Bueno, al igual y no eres tan jario. No sé. A mí no me molestaría. Y tal vez a Juan tampoco. No, no sé. Marro, dice. ¿Se infecta la tipica? Ok. ¿Están de acuerdo que es con condón? Obviamente. Sí, pero de todo modo no sería. Yo no uso condón, así que no. No sé, no podría. No, no sé. ¿No? ¿Y tú, Marro? Yo sí. Yo qué. Hipotéticamente que algún día lo hicieras. ¿Lo harías así? Pues lo probaría una vez, pero ya. Si me gusta, sí. Si no, no. Pero así, sí le metería la cucharita ahí a la nieve. Nieve de zarzamora. A ver, ¿y el chat? Sea sincero, sí o no, la verdad. Güey, pero tienes que también estar consciente de que el 90% de los matos no han cogido. Así que van así, sí, a lo que sea. Bueno, ok. Entonces, supongo que si no les gusta así, tampoco nunca harían por detrás. Obvio. Ah, no. Yo sí, ahí sí. Ah, entonces, ¿qué mamón? O sea, la caca sí, pero la sangre no. Pero no te estás... La caca está infectada de la comida. Pero se limpia, qué pedo, what the fuck contigo. Pues la sangre también, estúpido. Ya, no. ¿Por qué piensas que se te va a impregnar y está feo el sida, o qué pedo? Sí. Güey, pero no. Güey, pero no, no es lo mismo, Ari, what the fuck. Ay, neta, me estás comparando caca con sangre. Es que no es la caca, Ari. O sea, no está chorreando caca, acá está chorreando sangre. Ya, sí. Sí, güey, pero sí le va a salir la caca con sangre. Que no le va a... O sea, verga, que tú estés toda abierta, no quiere decir que todas las demás estén. What the fuck. O sea, si fuera caca también no importa. ¿Eh? No, no sé. Pero no, güey. Tienes diarrea. Tienes diarrea. Pero no, o sea, es muy diferente porque, o sea, Annal es como, o sea, la morra se acaba de bañar, güey, está limpiecita, güey. Ay, ¿quién dijo que se acabó de bañar? Ay, yo no dije nada. Y aparte cuando te bañas te lavas tu jamón el álbum. Pues tú no, que venga, tú te lavas el álbum. Ay, no, qué risa me dan. A ver, otra pregunta aparte. ¿Ustedes las mujeres cuando están entre las mujeres? Ya me puse cachón, no la ahorra cachón, Nare. Tranquilo. Vale. Entonces, otra pregunta. ¿Ustedes entre mujeres cuando están así platicando son como nosotros los hombres? Así como tipo, a ver. Vamos a poner una conversación aquí, ejemplo, ¿no? Eh, Mario, ¿qué onda? ¿Cómo estás, perro? Eh, what's up, bro. Güey, acabo con una pinche morra, güey, pinche culote, la hija de su puta madre. Ay, güey. No mames. No mames. A ver, a ver, güey. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Tira, tira, tira. Ay, hija de su... Santo cabuz. Virgen Santísima de Cristo Redentor. Tienen guión, ¿verdad? Preguntas. Ya vale. Pues, entonces, ¿ustedes son entre mujeres? Así tipo, tipo, ven a un vato y le dicen, a la verga, este vato va a tener una pinche vergota, ¿o no? Déjame decirte, entre mujeres sí, pero no es mi caso. Porque, o sea, con la única persona que siento que tengo la confianza de hablar así, es Zuni. Y no... Y mientras yo sé, mientras ese sea amiga de Zuni, yo ando con Juan. Entonces, no es mi caso. Pero, o sea, sí conozco viejas que sí son así. O sea, sí tipo, así tipo, ese vato de tener un pinche vergón bien pinche grueso. Ajá, sí, sí, sí. Paquetote. Y obviamente también se pasan packs así como ustedes. Todo el rollo. Estoy siempre siento seguro. Vamos a ver. Ya me ha pasado porque yo le habías escuchado a dos mujeres hablando de mí así, literalmente, en la conversación. Oigan, ¿no es cierto que las negras sacan leche de chocolate? ¿What? ¿Marro? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Marro, ¿qué dijiste, Marro? Güey, se va. Güey, no mames, Marro. ¿Qué dijo, güey? ¿Qué dijo? Sí, es verdad que las negras sacan leche de chocolate? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Marro, güey. Oye, Marro, una pregunta. Bien fácil. Bien fácil, Marro. Nada más eso es responder sí o no. Oye, ¿estás listo? Me vas a cansar, ¿seguro? ¿Quieres seguir siendo virgen, Marro? No tengo arma corta, güey. Se te rompió el culo, ¿qué? Qué asco.